Buenos días a todos los medios que habéis querido acompañarnos en esta mañana de hoy para presentar la 33 Feria del Libro de Fuella Brada. Me acompañan en la mesa y muy agradecidos de que lo hagan. Pep Bruno, él se autodenominaba, a mí me parece una palabra fantástica, como cuentista. Bueno, él es autor de literatura infantil también. Y Carmen García Iglesias, ilustradora y escritora, pues también agradecerle que estén aquí con nosotros hoy en esta mañana para presentar la Feria del Libro. Y, como no, pues Maribel Barrientos, la concejala de Cultura y responsable también de la misma. Decirles en esta presentación, pues yo para dar paso a las personas que me acompañan en la mesa, decirles que Fuella Brada un año más, se convierte en la referencia de la literatura a nivel nacional. Somos un municipio que apuesta firmemente por todo lo que tiene que ver con la lectura, con la literatura. Y que a lo largo de todo el año se vienen realizando actividades muy importantes referidas al fomento de la lectura en nuestra ciudad, en los colegios, en los distintos colegios e institutos. Y que, bueno, yo creo que la apuesta de largo de este trabajo que se viene desarrollando en la ciudad, pues como no, es la Feria del Libro que venimos a presentar hoy. Una feria que se va a desarrollar entre los días 26 de mayo y 3 de junio en el ya tradicional Parque de la Fuente. Señalar que va a haber una participación de 36 libreros y editores de la ciudad y que, además de esto, pues habrá una serie de stands, otros stands que están vinculados con la Delegación de Cultura, con la Delegación de Igualdad y con algunas actividades más propias del Ayuntamiento. Es decir, poner en valor, yo creo que es muy importante, antes hablaba con Pep y con Carmen, de la importancia que tiene para nosotros como ayuntamiento, como un ayuntamiento como el nuestro, el realizar no solamente la actividad propia de la Semana Cultural, sino también una actividad que es demandada también por los colegios y que es una oferta municipal como son los encuentros literarios con los autores y escritores que van a participar en la misma. En este sentido, van a participar 78 prestigiosos escritores e ilustradores y que, bueno, pues cómo no, agradecer esos más de 400 encuentros que van a desarrollar a lo largo prácticamente de este mes. Yo, para finalizar, y porque luego se desgranen más los datos de la propia feria, tanto por Maribel como por las propias personas que me acompañan, sí que me gustaría remarcar dos asuntos muy importantes. En un primer lugar, el tema que se ha elegido para este año, un tema que nos parece muy atractivo, que es libros, magia y ciencia. Queremos que sea esta feria una puerta de entrada al conocimiento, una puerta de entrada a aquellas cuestiones que los propios colegios y los propios institutos se van fomentando, como todo lo que tiene que ver con la ciencia y los libros. Y, por último, y no menos importante, porque creo que es una apuesta firme de este equipo de gobierno y creo que tenemos que ponerlo en valor, y es que en una ciudad de 200.000 habitantes como la de Fuenlabrada, pues tenemos que contarnos, y lo reiteramos una y otra vez, porque creo que es un valor añadido para nuestra ciudad, de siete bibliotecas públicas. Estamos en una ratio de biblioteca habitante de la mayor de la Comunidad de Madrid, y que, bueno, pues para finalizar y dar la palabra a Maribel Barrientos, la responsable de Cultura, decir que este va a ser el camino que vamos a seguir desde el equipo de gobierno, que este es mi compromiso como alcalde, seguir trabajando en la dirección del Fomento a la Lectura, seguir trabajando para tener una feria del libro que sea referencia a nivel nacional. Es verdad que, cuando hablas con los distintos autores y autoras, lo ponen de manifiesto, como que, bueno, me van a permitir el símil, que Fuenlabrada es una plaza muy importante para la lectura, Fuenlabrada es una plaza muy importante para el fomento de la literatura, y en esta dirección, vuelvo a repetir, y ahora sí para terminar, que vamos a continuar nuestro trabajo, porque entendemos que es la línea oportuna de cara a fomentar precisamente la lectura. Y creo que va a hablar Maribel Barrientos. Bueno, muchísimas gracias. Queda muy poco por decir después de las palabras del alcalde, pero antes de daros algunos datos de la 33 Feria del Libro, quiero apuntaros algunas cuestiones. Fuenlabrada, a pesar de que el alcalde desea que lleguemos a ser una de las mejores ferias, alcalde, ya lo somos, nos hemos abierto hueco dentro de las grandes ferias del libro de todo nuestro país. Es un referente nacional en cuanto a sus contenidos de animación a la lectura. Es un proyecto global de promoción del libro y la lectura. Es una feria viva, y es una feria viva porque cada año revisamos sus contenidos para intentar llegar al mayor número de vecinos y vecinas de nuestra ciudad para acercarles este maravilloso mundo del libro y la literatura de una forma lúdica, de una forma atractiva y de una forma también divertida. Naturalmente, la feria se mantiene en el Parque de la Paz. Esa es su ubicación que creemos que va a permanecer durante muchos años porque es un lugar precioso. Va a estar desde el día 26… La Fuente. La Fuente. ¿Había dicho? De la Paz. De la Paz. No, perdón. Es importante que la calle de sitio. Quería decir que veníamos del Parque de la Paz y nos vamos al Parque de la Fuente. Bueno, se va a permanecer en el Parque de la Fuente durante muchos años. Creo que acertamos en ese espacio y queremos continuar durante mucho tiempo. Las fechas de la feria son desde el 26 hasta el día 3 de junio. Y ya es tradicional que la última semana de junio en nuestra ciudad se celebre esta gran fiesta del libro y de la literatura. Este año, además, tenemos una ampliación de horario. Esta ampliación se debe a la petición de los libreros locales de nuestra ciudad. Nos sugerieron que querían abrir el primer sábado de la feria también por la mañana y ampliar también el horario al último domingo de la feria por la tarde. Por tanto, a petición de ellos, creemos además que es una petición muy acertada y queda de la siguiente forma. Estarán las mañanas de los fines de semana de 11 a 14 horas y todas las tardes de la feria de las 5 y media a las 9 y media. El tema, como decía el alcalde, es libros, magia y ciencia. ¿Y por qué este tema? El alcalde ya os ha adelantado algunas de las razones y yo creo que puedo daros algunas otras también. Bueno, pues porque sabemos que la ciencia es una temática de interés dentro de los fondos bibliográficos de todas las bibliotecas. Porque es un tema de interés nacional, general. Porque es un sentido, en su sentido más amplio, aún no habíamos abordado este tema en ninguna de nuestras ferias y creíamos que era el momento más oportuno. Y porque además nos permite abordar temas como la medicina, la astronomía, la tecnología, la informática, la propia magia. Todos estos temas van a ser los protagonistas durante los siete días de la feria en todas las actividades, en todos los talleres que se van a desarrollar tanto para niños como para adultos. Como bien decía el alcalde, 36 libreros y editores van a participar, pero van a ser 40 casetas, porque entre esos 36 también, además de esos 36, estará la caseta del CEAR, que tiene una extraordinaria acogida, la caseta de la Asociación de la Buena Letra, la caseta de la FAPA y el Consejo Local de la Mujer y la caseta, como no podía ser de otra manera, en la gran fiesta del libro y de literatura, pues la presencia de nuestras bibliotecas municipales es fundamental. Este año, por primera vez, los decorados se van a convertir en la feria en un museo de la ilustración al aire libre. Vamos a tener un pequeño museo de la ilustración al aire libre en el entorno de la feria, gracias a muchos de los mejores ilustradores e ilustradoras de literatura infantil y juvenil en nuestro país. Me vais a permitir que diga sus nombres, los nombres de estos increíbles, magníficos, ilustradores y los más prestigiosos, yo creo, o muchos de los más prestigiosos del país. Estarán las ilustraciones de Juan Ramón Alonso, de Carmen García Iglesias, que se encuentra con nosotros, Parro Romero, Parro Dero, Emilio Urberoaga, Raquel Díaz Reguera, Tessa González, Ángel Reguero, Augusti, Mónica Gutiérrez Serna, Rocío Martínez, Gerardo Mechazurra, Violeta Monreal, Rafael Salmerón, Miquel Valverde, Javier Zavala y, por supuesto, Mónica Carretero, autora de este precioso cartel de la feria. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias. Por supuesto, no van a faltar, porque queremos que la feria llegue a todo el mundo y la conozcan antes del día 26 para que estén allí presentes. Decía que no faltarán las grandes banderolas en la entrada de la feria, las pancartas en el kiosco, las lonas en la cancha del pabellón Fernando Martín, las de la fachada del ayuntamiento y las más de 100 banderolas de farolas que ya están anunciando a la feria desde ayer en las principales avenidas de nuestra ciudad. Quiero detenerme brevísimamente en la autora del precioso cartel de este año, Mónica Carretero. No ha podido estar, pero es de justicia que también hagamos un breve apunte de ella. Mónica participa desde hace algunos años en los encuentros con autores de Fuenlabrada. Ha cosechado en su carrera premios como el de Ilustración de la Feria del Libro de Londres, bueno, destaco que fue la primera española en conseguirlo, o en el Internacional Latino Book, en tres ocasiones. Es, en definitiva, una de nuestras ilustradoras con mayor proyección internacional, así que públicamente queremos darle las gracias porque haya querido prestar la imagen de una de sus ilustraciones a nuestra feria. Los 78 encuentros de los que hablaba el alcalde pues hacen que vuelva a ser un número insólito para cualquier otro lugar de España y del mundo que reúna a tantos magníficos y prestigiosos autores. Ocho más que el año pasado. Participan en estos encuentros más de 24.000 niños y jóvenes de todas las edades en los 53 centros educativos. Prácticamente todos los centros de la ciudad han querido participar y quieren participar en los mejores encuentros que existen. Son 409 encuentros. Se lo decía Pep ahora mismo y Pep decía, se quedaba asombrado. Las mañanas del parque van a ser destinadas a los alumnos, a los escolares. Van a ser las mañanas del parque para escolares. 8.050 plazas destinadas a alumnos de infantil, primaria y secundaria en los talleres de cuentacuentos y teatro. Y como una gran fiesta tiene que tener buenos espectáculos y esta, como os decía, es la gran fiesta de la literatura, pues habrá espectáculos de música, teatro, magia, circo, animación de calle, para todos los públicos a lo largo de toda la semana. Actividades muy diversas también en los dos pabillones, como los cafés literarios con Laura Restrepo, con su novela Los Divinos, o José Luis Cuerda, con su obra Me noto muy cambiada. Se me van hasta los papeles. Recitales poéticos, presentaciones de libros, talleres, cuentacuentos, espectáculos de animación. En total, 204 actividades en los dos pabillones durante los siete días de feria. Bueno, habréis observado que lo he hecho de forma muy resumida. La feria no para durante siete días y, por tanto, tiene una amplísima y variadísima actividad para el disfrute, espero, y satisfacción de los ciudadanos, esperamos, de nuestra ciudad. Y ahora ya paso a presentar también brevemente a las dos personas que nos acompañan. Carmen García Iglesias. Carmen forma parte de nuestra Feria del Libro. Han pasado ya casi 30 años de su primera participación en este proyecto. Por aquel entonces, Carmen, los autores que invitábamos, se contaban con los dedos de una mano. Ahora, hacen falta 16 manos, no tengo manos, hacen falta 16 manos para poder contar a todos los autores de esta edición, 78 en total. Carmen comenzó a amar nuestra feria y nosotros comenzamos a amar a Carmen también, a partir de ese momento, cuando los niños y las niñas participaban, se contaban también por miles. Pero es que ahora se encuentran por decenas de miles los niños que participan en los encuentros a los que ellos asisten y de los que ellos son protagonistas. Carmen García Iglesias es ilustradora y es escritora. Imprime a sus encuentros la máxima ternura que emanan sus dibujos y la misma verdad que rezuma en sus entrañables personajes. Además de todas estas facetas, Carmen tiene una larga trayectoria en prensa, colaboró con el diario El Mundo y con el diario Lamentablemente Desaparecido, el suplemento infantil del diario El País, Pequeño País. Es imposible imaginar unos encuentros de autores sin la presencia de Carmen García Iglesias. Es un placer, Carmen, que estés aquí con nosotros, como decía nuestro alcalde. Yo tampoco imagino un año en el que no venga por aquí. Ahora nos lo cuentas. Sería un año raro. Ahora nos lo cuentas. Y Peque Bruno, Peque se incorporó a los encuentros como autor en Folabrada hace ya, creo yo, que más de diez años, no sé. Por ahí andará Peque, ¿no? Por ahí, por ahí. Cuentista, escritor, editor, es además uno de los más prestigiosos estudiosos sobre la narración oral en nuestro país. Autor de numerosos libros dedicados a niños y jóvenes. Su presencia es también habitual en los foros de reflexión sobre el hecho de escribir y el acto de contar. Es muy activo en redes sociales, mantiene siempre vivos sus perfiles con interesantes contenidos, además de su página web. Ofrece a sus muchos seguidores el excelente blog por los caminos de la tierra oral. En Folabrada su presencia es habitual, no solo en los encuentros con autor, en los que no ha faltado desde su primera convocatoria, pero también participa activamente en la narración oral, en las bibliotecas públicas, en el programa Cuento, Cuento. Cuento, Cuento. Donde hace las delicias de los pequeños, pero os aseguro que también de los más mayores. Y ahora ya sí, le pasamos la palabra a Carmen. Muchas gracias. Yo siempre vengo, pero vamos, ahora ya, si queréis, vengo también aquí a esta mesa. Buenos días y gracias por estar aquí y os felicito enormemente porque estáis aquí precisamente. Yo, como soy histórica, voy a contaros un poco por qué es tan importante, no solamente por los números que acaban de decir que me parecen tan sorprendentes que yo sospecho que no se dan en ninguna otra parte, sino porque, veréis, cuando yo empecé a venir aquí ya tenía alguna experiencia de animación a la lectura a través de las editoriales que eran las que movían aquello. Entonces, llegué aquí y hay que contar con algo extraordinario que ni siquiera ha dejado de frumir en los momentos más difíciles de la crisis. Y es la generosidad del Ayuntamiento de Fonlabrada. Porque, de repente, llegué y había una auténtica pasión que no se encontraba así como así por la lectura, porque llegara a los niños y porque todos se implicaron. Porque, en este sentido, son los maestros, son los padres, son los que nos recogen y nos llevan, son los niños que nos están esperando, son los trabajos fantásticos que hacen para dejar constancia de que cuando nosotros venimos no venimos a llenar una hora y así ya no damos clase. En absoluto. Aquí se viene muy en serio, pero muy, muy en serio. Y la demostración palpable es que ellos hacen unos trabajos que luego se exponen y que, de verdad, yo os recomiendo que veáis porque es que a veces tengo tantas experiencias maravillosas, pero de saltarte las lágrimas de emoción por lo que han trabajado con aquello que tú habías escrito e ilustrado. Entonces, empezamos pocos, pero esa pasión y ese bien hacer pues he llegado a estas cifras que son estratosféricas. Puedo aseguraros, porque también he estado en algunos otros sitios, que no hay nada que se parezca a la feria de Fontlabrada. Es que no existe. Porque son muchos años, porque montar este puzzle de personas, colegios, niños, libros, más lo que es la feria en sí, me parece un trabajo ímpro. Cuando nos reunimos entre la tanda de la mañana y la de la tarde, que además siempre es muy contenida, contrariamente a lo que suele ocurrir con las editoriales, porque ya os digo, es que aquí se viene a trabajar de otra manera, muy diferente, pero muy diferente, yo creo que también en eso radica el éxito. nos reunimos y siempre pensamos lo mismo. Deberíamos haber escrito el libro de las experiencias de venir a Fontlabrada, porque todos, todos tenemos muchísimas cosas preciosas para contar que nos han pasado aquí. No os miento, en 30 años nunca, jamás, me ha fallado ni un colegio, ni una recogida, ni unos niños, ni un libro que no se haya leído. Imaginaos lo que eso significa en tantos años, en tantos autores y la prueba de que esto es muy serio es que ahora pensad en cuántas circunstancias culturales invitan a un autor, cuentista, etcétera, y a una ilustradora, etcétera, a estar aquí a hablarlos de la feria. Bueno, ya está. Luego, si queréis, os cuento más cosas. Bueno, pues, primero dar las gracias por la invitación, me siento muy honrado por estar aquí en nombre de otros autores, narradores, ilustradores, autoras, narradoras, ilustradoras. Quiero decir que la feria de Fuenaurada, en verdad, como ha dicho Carmen, como ya han dicho el alcalde, la concejala, es realmente una gran fiesta para nosotros, es como la fiesta mayor. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la gente que vivimos en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, que nos dedicamos a los cuentos, a los libros, escritos, que leen también los niños y los jóvenes. Muchas veces, lo infantil, o ese adjetivo, parece vinculado a algo menor, a cualquier cosa vale, a, bueno, esto cualquiera puede hacer un cuentito o cualquier cosita de estas, pero, sin embargo, lo infantil, a lo ser, lo infantil, es importante que sea mucho mejor, de mucha mayor calidad, porque estamos trabajando con la gente que serán las personas que luego, por ejemplo, gestionarán nuestras pensiones. Entonces, es importante que los niños y las niñas reciban lo mejor, de mayor calidad, y que esto lo hagan de la mejor manera posible, que es como sucede aquí. A esto se refería también Carmen cuando hablaba de otra forma de trabajar, porque no solamente es una lectura y desde luego no es una lectura pasiva la que sucede en los colegios y en los institutos, sino que es una lectura muy activa y esto activa a los niños y a las niñas y genera desde muy pronto esa conciencia de ser algo, ser parte de algo mucho más grande que no solo una familia, sino también una colectividad, una ciudad. Por eso, venir a Fulagrada es siempre una fiesta, no solamente como narrador. Yo tengo la fortuna de venir a contar cuentos a las bibliotecas, siete bibliotecas públicas. Mirad a ver en la Comunidad de Madrid, donde hay ciudades grandes, cuántas tienen tantas bibliotecas públicas. O, bueno, y da a otras comunidades. Yo vengo de Guadalajara, mirad a ver cuántas bibliotecas municipales tiene Guadalajara. Si tenéis alguna duda sobre esto, yo os lo puedo decir, porque es una de las pocas capitales de provincia que no tiene biblioteca municipal. Entonces, hay ciudades como esta donde esto se trabaja mucho y se da una cuenta de la importancia de la dedicación, del esfuerzo y del empeño, porque así sea. Bueno, en cuanto a los encuentros, da mucho gusto. No sé si os imagináis lo que es escribir un libro. sois periodistas, escribís artículos y, bueno, al ser un periodismo local, muchas veces os encontraréis con vuestros lectores. Pero escribir un libro de ficción, de literatura, a veces es muy aburrido. Estás en casa, tú solo, siempre hay otra cosa más interesante que hacer, ir a dar un paseo, ir al baile, no sé, ir al cine, leer, cualquier otra cosa. Pero te tienes que sentar, ponerte a escribir, a veces durante mucho tiempo, para conseguir un librito y luego pasar un montón de filtros hasta que por fin consigues que eso sea publicado y de pronto haya alguien que lo lea y de pronto no solamente que lo lea, sino que encuentre interés o que lo encuentre interesante y que quiera hablar con el autor de la experiencia que ha supuesto esa lectura. Para los autores, para las autoras, escribir es una apuesta, es lanzar una botella al mar. Y sabéis, las corrientes del mar siempre recalan en Fuenlabrada. Es una cosa increíble. Uno lanza la botella y de pronto le escriben desde Fuenlabrada que la botella ha llegado aquí a la playa. Y quieren leerlo contigo, comentarlo contigo, charlar contigo de cómo ha sido esa lectura, esa experiencia, ese trabajo, esa lectura activa, que es otro tipo, ya os digo, de actitud ante la vida. Porque, y perdonad que hable de otras cosas, pero por ejemplo, las pantallas en muchos casos son una actitud mucho más pasiva. La lectura precisa de una voluntad por parte de quien va a leer de trabajo realmente. Bueno, no sé si ya me he excedido. No sé si alguien quiere preguntar o algo. Muy bien, pues, antes de daros la palabra por si alguien quiere preguntar, a mí me parece y quiero agradeceros vuestras palabras, ¿no? Como alcalde de la ciudad es emocionante, ¿no? Escuchar que, que bueno, pues las decisiones que se toman por parte del equipo de gobierno son acertadas y que en definitiva y que en definitiva se traduzca en vuestra sensibilidad literaria seáis capaces de traducirlo en palabras hoy aquí durante de, bueno, por los que estamos aquí hoy reunidos, ¿no? Así que yo, si tenéis algún tipo de cuestión o aclaración, Carlos. El título de los libros para la eficiencia, ¿no faltaría poner infantil y juvenil? Porque lo que está formando, no tiene las cosas, ¿está enfocada y empezar para el infantil y juvenil? No, no, es para el público en general, hay talleres, toda la actividad se va a desarrollar para, dependiendo de las edades, se va a enfocar de una forma u otra, pero es una feria para todos los públicos, por tanto, no podríamos poner infantil y juvenil porque sería reducir la feria bastante. Bueno, ¿por qué? Yo me encuentro ahí y ya no soy infantil, ¿eh? que es una película que precisamente no es considerada solamente infantil y juvenil, tiene ahí como un… De todas formas, si me permitís, esto de lo infantil y juvenil siempre es muy particular por esto que os decía, ¿no? En realidad, solamente significa que los libros infantil o tildados como infantil y juvenil también los leen los niños y los jóvenes, pero en muchos casos también son libros que leen los adultos, o sea, solamente es ese también, ¿no? Entonces, también esta feria tiene mucho espacio para los niños y los jóvenes y también para los adultos, lo que pasa que está muy bien que haya como un peso fuerte en los niños y los jóvenes porque realmente sean los lectores y no solo los lectores del futuro. Gracias, señor presidente. Yo te voy a hablar con respecto al ayuntamiento, O sea, yo creo que lo apasionante de... Antes hablábamos, ¿no? Del desarrollo de la feria precisamente es la visita, ¿no? O sea, dejar a la de lo virtual, ¿no? Yo creo que esto de lo virtual, las nuevas tecnologías están muy bien, pero creo que hay que hacer un espacio, una parada, ¿no? Y juntarnos, los vecinos y las vecinas del municipio, en una plaza, en un parque, en este caso, alrededor de una de una excusa, ¿por qué no decirlo, Pero que es una excusa maravillosa que es alrededor de los libros y compartir, ¿no? Yo creo que lo que buscamos con esta feria, yo creo que son varios aspectos, indudablemente, en este momento de la lectura, como no, dar a conocer toda la literatura, toda la creación, toda la narrativa que se va generando, pero sobre todo buscar un espacio de encuentro, ¿no? Hay que recordar que esta feria está acompañada de muchos actos lúdicos que, de alguna forma, lo hacen también atractiva, ¿no? O sea, que el libro es el eje central de la feria, pero alrededor del libro se van a producir experiencias físicas dentro del parque de la fuente que yo invitaría a todos los vecinos y vecinas a ir allí, ¿no? no solamente dejarse informar a través de los medios y a través de lo que conocemos en redes, sino de ir allí a tocar a los autores, a tocar a los administradores, a preguntarles, ¿no? A mí me parece que es interesantísimo verlos, ponerle cara a aquellas personas que en definitiva son creadores y, como no, al lado de un vecino o una vecina tuya que puedas compartir tu opinión, ¿no? Que en definitiva yo creo que es lo que enriquece a la persona, ¿no? El hecho de conocer, o sea, es un espacio donde los sentidos se van a revisar en todos, valga la redundancia, los sentidos, ¿no? Pero yo con respecto al papel en blanco, no sé qué. A ver, primero, hablar de pesimismo, precisamente fue labrada, no, no sabes, aquí, pues si me lo preguntaras en otro sitio, pero aquí no me siento para nada pesimista. Por otro lado, que haya redes sociales y que haya otros formatos, en realidad es eso, solo son otros formatos y otras posibilidades de creación. Bueno, yo puedo ponernos algún ejemplo personal, aunque no he venido a hablar de mí, he venido a hablar de la feria y de los autores, pero yo publico todos los días un cuento en Twitter, un cuento en tweet, entonces es un formato, un juego, un reto, una posibilidad y algunos de esos cuentos pues han pasado al papel, o sea, hay un libro en papel publicado por una editorial que le ha interesado mucho esa propuesta y la ha sacado en papel con otro formato distinto, ampliando con él, con las ilustraciones, o sea, haciendo una propuesta. No está reñido. Ahora, insisto, escribir, y hablo a título personal de nuevo, a veces es muy aburrido. Yo escribo en verano sobre todo, me tengo que levantar a las siete de la mañana o a las seis de la mañana mientras mi familia descansa, tiene vacaciones y yo tengo que hacer un esfuerzo por encontrar el rato para escribir y tengo que hacer también un pacto en casa porque cuando yo estoy escribiendo no hago otras cosas, no pongo la lavadora, no hago la compra, no hago otras tareas, pero cuando tengo ese permiso, cuando hemos hecho ese pacto, puedo dedicarme. Y es verdad, a veces es costoso, pero luego también es una fiesta porque entras en esos territorios de ficción que tienen que ver también con esto que anuncia el cartel, la magia, todo esto. Es muy interesante el lema de la feria porque está todo lo que es la ficción, la magia y todo lo que es la realidad, la ciencia. Entonces, es absolutamente fabuloso pasear, transitar por tierras de ficción porque luego vuelve uno reconfortado y además cuanta más ficción más nos habilita luego para estar en la realidad, transformarla, conocerla. Pero hay también una página en blanco de la ilustradora, ¿eh? Entonces, efectivamente, de repente tienes ese papel maravilloso que te has comprado y que te da esta miedo, ¿no? Yo concretamente lo que hago es que primero dibujo mucho en papeles que no me importan antes de pasarlo al papel y luego en ese mundo que vas creando, si es tu propio texto, pues ya sabes, ya has entrado desde que lo empezaste a escribir y si es el texto de otro autor, entonces, tienes que ir entrando en ese mundo. Yo siempre pienso que los ilustradores tenemos que obedecer ese mundo que ha creado el autor antes que nosotros y a ese mundo luego le ponemos más cosas que se nos vayan encontrando, que vayamos encontrando por el camino y te puedo decir que en ese momento llega un momento es que yo me lo paso muy bien. Entonces, hay un momento en el que has creado un mundo en el que tú estás viviendo, coloreando, cuidando tus tonos y es o sea, lo de la página en blanco concretamente, pues bueno, pues vale, pero luego me lo voy a pasar tan bien que no me preocupa nada. ¿Cuántos bocetos y voladores destruidos antes de que salga una obra? No, no los destruyo, eh, no, no, los voy dejando en cuadernos. Sí, porque a lo mejor de repente ese bocetillo que no le diste importancia sin embargo te da luego la pista para hacer algo que también con los textos, ¿verdad? De repente una idea que ahí quedó sueltita en un momento dado se puede reconstruir, etc. Eso sí que es una bonita exposición. Los cuadernos de ilustradores son increíbles. De hecho, hay ilustradores que han hecho ediciones de cuadernos porque son de bocetos, de borradores. Algunos han pasado a carteles, uno os lo puede contar ella, pero otros muchos no y son verdaderas joyas que están ahí en cuadernitos. Bueno, fijaos, ahora mismo hay en el Museo del Prado una exposición de Rubens que son bocetos y yo os recomiendo vivamente que vayáis a verla porque dices bocetas, bueno, así como de usar y tirar. Bueno, tienen una cosa que luego en el cuadro acabado, claro, no encuentras y es que va directamente, es el artista el que va directo a ello sin miedo, es lo más cercano que hay. ¿Para dibujar o lápiz? Lápiz, lápiz y borrar y colorines. Gracias. Gracias.